Bueno, en principio hace un rato tomando contacto con los medios de comunicación, ahora con esta institución aquí en la Capilla San Francisco y después seguiremos por otras instituciones más, como lo hacemos siempre, tomando contacto con la realidad en cada una de las localidades y con cada uno de los sectores. Bueno, aquí el esfuerzo puesto de parte de la cooperadora y de la comunidad que quiere por supuesto su capilla en condiciones, que necesita refaccionarlas, ampliarlas y que es el lugar de encuentro para mucha gente y para la familia, pero también trabajando en cada rincón de la provincia por las prioridades que hoy están sufriendo y las demandas que hay de parte de los chaqueños, básicamente centradas en la inseguridad que hay a través de un plan de seguridad pública que queremos implementar para poder disminuir los delitos, combatirlo y garantizarle a la gente poder vivir en paz. En otro orden de cosas, la salud está preocupando mucho porque no hay acceso y la salud se convirtió en un derecho, cosa que está realmente padeciendo cada chaqueño en cada rincón de la provincia y por supuesto también problemas en materia de educación, docentes sin posibilidad de enseñar y los que están con grandes dificultades en el sistema y por otro lado también la oportunidad del trabajo, que es que creo ahí que tenemos que potenciar para dignificar a los chaqueños, y nos va justamente la idea de dignificar a través del trabajo. Bueno, el mensaje de esperanza, el mensaje que tiene que ser dejar la resignación atrás y apostar a poder vivir mejor y digo, esto es una gran posibilidad que tenemos el 17 y la gente tiene la herramienta fundamental que es el voto, que nos den a nosotros junto a Alicia Azula la oportunidad, que queremos realmente ponernos a disposición, no solamente expresar la voluntad de querer hacer las cosas, sino de tener un gran equipo que se anime y afronte la posibilidad de vivir mejor. En ese sentido, pedirle que comparen los modelos, si queremos seguir viviendo como el modelo de los 16 años que nos llevaron a los peores índices de atraso, ya creo que las cosas que se hicieron, ya se hicieron y nosotros también las vamos a continuar, pero ya no hay más nada que ofrecer, nosotros le ofrecemos a los chequeños construir esta alianza con la gente, que es la posibilidad de poder estar viviendo mejor en nuestra provincia. ¡Gracias!